Muy bien, siendo las siete en punto de la noche, queremos en primer lugar agradecer a toda la audiencia que nos acompaña. Tenemos más de 120 participantes en este momento, lo cual demuestra un gran interés por el tema, agradeciendo ese interés a todos los participantes. Bueno, en primer lugar, quería saludar a todos ustedes, dándoles las muy buenas noches, y mencionarles que estamos en una semana de aniversario en nuestra Universidad de Ciencias y Humanidades. Cumplimos 12 años de actividad académica, formando profesionales líderes con un modelo educativo de formación integral, fomentando la investigación y proponiendo pues a nuestros estudiantes una currícula actualizada que va de la mano con los requerimientos de nuestro mercado laboral. Muy bien, en estos 12 años arduos que estamos teniendo, efectivamente uno de nuestros pilares fundamentales ha sido el impulso de la investigación, y esas ansias de conocimiento, de nuevas tendencias, en este caso tecnológicas. En estos momentos estamos viviendo una circunstancia sui generis, en donde vemos que las plataformas digitales y el uso del celular ha crecido exponencialmente en su uso, y en todo lado, en todas las actividades, generando así un nuevo contexto, generando así nuevas oportunidades, generando así nuevos retos, generando así nuevas expectativas para estas plataformas que van a ser el día a día de los profesionales de ahora y del futuro. En esta oportunidad, para abordar este tema justamente, nos acompaña el ingeniero Edwin Maraví Pérez, él es ingeniero de sistemas, tiene una maestría en docencia universitaria, es gerente, director de SELLABA, gerente de instituciones de prestigio a nivel internacional, ha trabajado en diversas instituciones del estado, brinda asesorías, investigaciones, pero fundamentalmente yo pienso que es un profesional que aporta mucho a la tecnología de nuestra sociedad, de nuestro país. Siempre ha sido seguidor de sus ponencias y veo en cada una de ellas un esfuerzo por transmitir y por compartir experiencias del ámbito tecnológico dentro de las actividades que él mismo desarrolla. Así que quiero darte la bienvenida, Edwin, y el agradecimiento por esta deferencia que has tenido con nosotros en esta oportunidad para ofrecernos esta videoconferencia. Muy bien, te doy el pase, por favor, estamos atentos a tu ponencia. Muchas gracias, Julio. Gracias a la universidad por la invitación y la preferencia para poder presentarles hoy día un tema muy interesante. En la universidad tenemos una especie de convenio con ustedes para poder aportar a las facultades de ciencias. Y nada, lo que vengo a mostrarles hoy día es un concepto bastante actual, pero que a la vez también es algo que debemos tomar en cuenta y que, como Julio menciona, ha tenido una evolución bastante fuerte en estos días de pandemia y en estos días que ha habido hacinamiento en las casas. El día de ayer ya empezamos otra vez a salir a las calles, pero eso no implica que todo vuelva a la normalidad. La nueva normalidad está pronosticada para todavía fines del próximo año, tanto económicamente como socialmente hablando. Mientras tanto, muchos de ustedes, seguramente al ver el tema que decía el mundo de las apps y las plataformas digitales, les llamó la atención y están en este momento por ese tema. Están viendo ustedes esta ponencia. Bueno, entonces voy a compartir una presentación que tengo para ustedes. Esa es la presentación de la universidad. El tema que les he traído o que les voy a mostrar ahora es un tema que tiene, como les dije, mucho, mucho de actualidad. El tema se llama el mundo de las apps y las plataformas digitales. Queremos nosotros llegar a muchos de ustedes y que ustedes obviamente pasen la voz a muchas personas. Veo que hay bastantes personas de la universidad por esta plataforma digital, que es el Zoom para videoconferencia, y también por otra plataforma de redes sociales llamada Facebook. Está transmitiéndose en vivo de Facebook Live. Por ejemplo, en este momento yo puedo ver en mi celular los que están conectándose en mi PC, los que se están conectando por Zoom, y puedo ver también a los que se están conectando por Facebook Live. Hay gente de varias partes. Hay gente, por ejemplo, Dora Pineda, Miguel Ángel Vidal, Enrique Díaz, Enrique de la Cruz. Antes, cuando uno daba una ponencia, tú tenías al frente muchas personas y no sabías quiénes son los que estaban al frente tuyo. Ahora veo nombres y apellidos aquí y también en la plataforma Zoom. Eso digamos que es una nueva forma de comunicación. Ahora, me gustaría saber de qué partes nos están viendo, porque entiendo yo que esto es a público abierto. Entonces, estamos hablando de repente de Lima. A ver, por favor, a ver quién manda saludos, de qué distritos están hablando, por favor. Sería bueno saber. Aquí en la plataforma Zoom, en el chat, pueden ver ustedes. Hay gente de Comas, San Juan de Origancho, Coyique, Puente Piedra, San Juan de Origancho. Saludos para la gente de San Juan de Origancho. Los Olivos, la gente de Los Olivos, San Martín de Porres. La gente de La Molina, saludos a la gente de Ancón también. Bien, Lince, hay gente de Callao, Carabahillo, gente de Coyique. Santanita, también para la gente de Puente Piedra. Buenas noches, estimados. San Juan de Miraflores. O sea que tenemos gente de varias partes, se me da cuenta. O sea, ya no estamos hablando de Chaclacayo. Están en Chaclacayo, saludos a la gente de Chaclacayo. Luis Carrión, saludos para la gente de la empresa Cintat. Bien, estamos viendo gente de varias partes. Acá en el Facebook, por ejemplo, estoy viendo gente de Comas, gente de Los Olivos, ¿no? Y en fin, ¿vieron? O sea, esta es otra forma de comunicación. No es como antes, ¿no? Donde nosotros solamente veíamos a personas extrañas, ¿no? Y no conocíamos quiénes eran, mucho menos dónde son. Ahora estamos aprendiendo a generar un nuevo conocimiento, aprendiendo a comunicarnos de otra forma. Y justamente estas plataformas, como esta, la que estamos viendo, ha tenido una evolución muy fuerte. Está mandando saludos a la gente de Surco. Freddy Ordóñez. Saludos, Freddy. Hay gente que también nos está siguiendo. O sea, hay gente de varias partes, ¿está bien? Así que saludos a todos. Saludos de Estados Unidos, a Pablo Giovanni González. ¿Lo ven? Ya no hay fronteras. Ya no hay fronteras. Entonces, al no tener fronteras, eso significa que nuestra comunicación se abre mucho más. Y tenemos nosotros más capacidad de comunicación. Saludos para la gente de Trujillo también. Entonces, nosotros tenemos que ver la tecnología desde otro punto de vista. Muchas veces, lo que hemos estado viendo nosotros en tecnología es, en las universidades y algunos centros de educación, es básicamente desarrollar una solución web. Una página web que solucione el tema de mi empresa, que me permita hacer gestión, que me permita hacer control de procesos, que me permitan temas sistémicos. Pero la cuestión es que ahora los temas sistémicos han cambiado mucho, ¿está bien? Y la tecnología está evolucionando muy rápido. Y la creación y el conocimiento de las plataformas digitales es imprescindible hoy en día para poder dar una solución tecnológica. ¿De qué estoy hablando? Primero que nada, hablemos un poco de la sociedad. ¿Está bien? Bien, si hablamos de la sociedad, nosotros vamos a hablar, ah, bueno, una pequeña, que Kul ya había mencionado, un tema de presentación. Y ahí están las redes sociales que yo manejo, SellavaPerú.uno, SellavaPerú en LinkedIn, en Twitter y en Facebook. Aquí tenemos nosotros, este, algunos datos, ¿no? Donde yo trabajaba, bueno, trabajo ahora en Sellava como director de Sellava, una empresa hecha en Perú. He sido consultor en varias empresas de gobierno, empresas privadas, universidades también, ¿no? Y he participado en varios congresos nacionales e internacionales. De repente, algunos me conocen por esa parte, ¿no? Pero la cuestión es que lo que hice yo es compartir, compartir experiencias, información. Mientras uno más comparte, aunque no lo crean, uno va obteniendo más feedback, va obteniendo más experiencia en estas cosas de tecnología. La tecnología nos abre puertas, ¿bien? Ok, entonces, voy a comenzar, voy a comenzar con un concepto que habla acerca de habilidades, ¿ya? Existe una empresa llamada la World Economic Forum, una organización que hacen estudios a nivel mundial y que constantemente van lanzando enunciados y en el año 2018 lanzaron un enunciado muy importante acerca de las habilidades de los seres humanos. Nosotros como sociedad tenemos que tener claro, ¿ya? Qué es lo que va a pasar en nuestra sociedad, ¿bien? Y ellos hicieron un estudio, vieron qué es lo que las habilidades de los seres humanos, que ya no van a existir y las que sí van a ser necesarias de aquí en adelante. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de habilidades nuevas como pensamiento crítico. Ahí tenemos el tótem de habilidades que van a ser necesarias hoy en día y habilidades que ya no van a ser necesarias en adelante, ¿bien? Por ejemplo, habilidades que se van a requerir y van a ver que muchos colegios y universidades están metidas en ese tema. Van a escuchar mucho del famoso inteligencia emocional, ¿bien? O pensamiento crítico. O sea, las universidades ahora y los colegios están tratando de adecuarse a ese nuevo tipo de pensamiento porque los seres humanos ahora vamos a requerir ese tipo de habilidades. Veamos más de cerca, ¿bien? Veamos un poquito más de cerca esas habilidades que deberían estar en crecimiento, ¿no? Para el año 2022, que ya no falta mucho. Ahora, esto quizás va a tomar un tiempo mucho más corto porque ahora el tema de esta pandemia ha hecho que la tecnología haga que esto sea mucho más rápido, ¿bien? Estamos hablando de que hoy en día se va a requerir mucho pensamiento analítico, aprendizaje activo, ¿no? Estrategias de aprendizaje, tener iniciativa, creatividad, originalidad, ¿no? Y el cuarto punto es el punto que a mí siempre me atrae. El punto que habla acerca de diseño, ¿no? De tecnología y programación. Ojo, el cuarto punto no dice que eso es lo que debemos estudiar la gente de sistemas. Está diciendo que todo ser humano, todo ser humano va a requerir esta nueva habilidad de conocer y diseñar tecnología y, obviamente, saber programar. Entonces, no se trata de solamente saber inglés, saber leer y escribir y conocer un par de idiomas, sino que ahora también se va a requerir tener un cierto nivel de contacto con la tecnología y saber programar. ¿Se imaginan ustedes? Los nuevos patientes que tengan de 2, 3, 4 años van a pasar por este nivel y van a requerir tener esas habilidades. Si no la tienen, cuando lleguen a una etapa de juventud o madurez, no van a poder adaptarse al nuevo mundo de tecnología, ¿está bien? Pensamiento crítico, resolver problemas críticos, liderazgo, inteligencia emocional, ¿no? Etcétera, etcétera. Esto es el primer punto con el que quiero comenzar con respecto a la sociedad. La pregunta es, ¿estamos preparados para eso? ¿Nos estamos preparando? ¿Están viendo algún centro de educación que te permita hacer eso? ¿Está bien? Entonces, si ustedes verifican, la Universidad de Ciencias y Humanidades tiene mucho que ver con este tema, ¿está bien? Porque, por un lado, maneja el tema de ciencias y, por otro lado, maneja el tema de humanidades, donde estos conceptos ya están siendo evaluados de acuerdo a lo que SUNEDU está solicitando. ¿Está bien? Otro punto importante, ¿ya? Otro punto importante es el concepto de la programación que en otros países, como en Europa, ya se está dando, ¿está bien? Aquí, yo tengo un link donde podemos ver que en Europa ya hay colegios que están haciendo competencias para que los chicos desarrollen software, ¿está bien? Y no hablamos de chicos que les guste computación, sino a todos los chicos del colegio. Existen iniciativas rusas, por ejemplo, y americanas que están haciendo que los colegios tengan una subunidad donde los niños de entre 3 hasta los 8 años están aprendiendo a programar constantemente. Es un punto muy interesante, ¿no? Ok. Vamos ahora a un punto importante que es acerca de hablar de las famosas culturas digitales. ¿Bien? Cuando nosotros hablamos del tema de culturas digitales, ¿ya? Estamos hablando acerca de que los nuevos seres humanos, ¿ya? Los nuevos seres humanos, hoy en día, hemos evolucionado, hemos cambiado nuestra perspectiva del mundo y estábamos usando la tecnología de forma transparente, inherente. Todos los días, todos los que me están viendo en este momento, no hay forma de que vivan un día entero sin Wi-Fi. ¿Es verdad? O sea, no hay forma de que tú no tengas un celular cerca de tu mano un día completo. Sería un poco muy extraño de que alguien diga, no, no, o sea, a menos que no quiera, quiera desconectar, ni aun así, si se va a desconectar, igual requiere eso. ¿Bien? Entonces, la adaptación a este nuevo mundo, a este nuevo, la aceleración hacia este nuevo mundo es algo para lo que tenemos que estar preparados. Si hablamos de culturas digitales, ¿está bien? Hablamos de algo como esto, por ejemplo, ¿está bien? Los famosos fonosapiens, ¿está bien? Aquí vemos una estructura de la evolución del ser humano, donde la mayoría de los famosos fonosapiens son gente que son milenias y generación Z. Hablamos de chicos que están entre 20 y 23 años, ¿está bien? Algunos ya de 28 años, ¿está bien? Que ya están en el trabajo y que dependen mucho de la tecnología. Seguramente ustedes forman parte de esa nueva generación o están en contacto con esta generación de seres humanos. Son aquellos nacidos en estas últimas décadas, ¿no? Y que para ellos es normal la tecnología, es normal el Wi-Fi. Cuando antes, por ejemplo, en mi caso, y en algunos profesores de la universidad, a la edad de los 20 o 30 años, usar tecnología era un poco extraño. O sea, una llamada telefónica, yo me acuerdo que tenía que, era un lujo tener en casa un teléfono y tenía que ir a una esquina, en algún sitio, a poner una monedita especial llamada Ring y tener mis tres minutos de gloria de comunicación con alguien. No había comunicación digital, había comunicación analógica. Entonces, aquellas personas que me están entendiendo habrán visto que en menos de 50 años el mundo ha cambiado muy fuerte y ahora lo está haciendo más con la llegada de la famosa tecnología 5G, porque muchos todavía no están muy de acuerdo con ese tema, ¿no? A ver, ¿qué opinan ustedes de esta imagen? ¿Les suena conocida? Esta imagen, esta imagen, este, les puede parecer a ustedes, ¿no? algo normal y natural en nuestro día a día, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando vamos a una reunión, ¿está bien? Cuando vamos a una reunión, o bueno, de repente hasta cuando vamos a cenar, o una reunión familiar, o una reunión entre amigos, ¿está bien? Díganme si están de acuerdo o no conmigo cuando ustedes ven que en plena reunión pasa al menos dos o tres minutos donde alguno de las personas que están en la reunión empiezan a hacer lo que ven en esta imagen. ¿Es verdad? ¿Está bien? O sea, estamos hablando, ¿está bien? Lo que pasa hoy en día, ¿ya? Es que estamos viendo que las personas hoy en día, en lugar de mirarse unos a otros, ya es natural y permitido por nosotros, socialmente hablando, permitir que otras personas vean a su celular y no te vean a ti, porque tú sabes que cuando están viendo el celular, están viendo, están comunicándose con otras personas. Entonces, ahora estamos en otra nueva sociedad donde la comunicación digital ya es parte de, y estamos adaptándonos a esa forma de comunicación. Muy pronto, ya no vas a ver a una pantalla, muy pronto lo que va a pasar es que vas a comunicarte con Internet de las Cosas, donde la pantalla no va a estar en tu celular, sino la pantalla va a estar al frente tuyo, en la refrigeradora, va a estar en la lavadora, va a estar en la pared, en el espejo, en cualquier parte de tu casa. La comunicación va a ser transparente. Por último, vas a tener lentes donde vas a poder ver a la otra persona y vas a comunicarte con él. O hasta realidad aumentada podrías ver. ¿Está bien? O sea, ese tipo de cosas ya están en pleno desarrollo. Entonces, la comunicación ahora en las culturas digitales ha hecho que veamos al mundo de esta manera. ¿Veis? Y ahora también estamos viendo los nuevos tipos de comunicación o herramientas o plataformas de comunicación que es el YouTube. en este caso, YouTube, por ejemplo, ha generado otro tipo de sociedad o personas que están haciendo dinero o que están encontrando una manera de socializar con otras personas sin fronteras. Hablamos de los famosos YouTubers que hacen dinero con publicar cosas que tienen mucha tendencia. Eso también es nuestro día a día, ¿no? O sea, en una semana de todos los que estamos acá asistiendo a esta presentación, ¿está bien? Dígame, ¿cuántos de ustedes en una semana, vamos a ver, en una semana, ¿cuántos minutos al día utilizan en YouTube? ¿cuánto tiempo se pegan ustedes? ¿Podría ser 10 minutos en una semana? ¿Podría ser una hora en una semana? ¿O pasarías una hora, más de una hora en YouTube en una semana? Antes, YouTube era solamente en las computadoras. Desde que llegó a los celulares, ¿no? Las aplicaciones que permiten el celular entrando a a este tema, ¿no? Acá hay gente que está diciendo dentro de dos a cuatro horas diarias, dos a cuatro horas diarias, ¿está bien? Hay gente que entra una hora, treinta minutos, ciento cincuenta minutos, ¿no? Entonces, acá, hay gente que, miren, ya estoy viendo los datos acá, miren, así nada más, rapidito, la gente me está diciendo acá por Facebook que, este, no pasan menos de una hora, de dos horas, de una hora para arriba. Es parte de nuestra cultura, ¿eh? Estar viendo nueva información. Antes había que leer libros de libros de libros, ahora la gente ve videos y no está mal en ver los videos. La cuestión es, ¿no? Exactamente saber, ¿no? Cuánto, este, qué tipo de videos estamos viendo y están viendo nuestros hijos, ¿no? O nuestros parientes. Así que la nueva puerta de la cultura también es el tema de los youtubers, ¿no? Por no ver otras plataformas, solamente tomo esto como un ejemplo, ¿no? Otra parte de la plataforma digital, ¿está bien? Son los videojuegos. Así es, así es. Es natural, es natural que cuando tú compras un celular, viene por defecto con un par de jueguitos gratis, ¿está bien? Ya. Es natural que tú veas a alguien de tu familia relativamente joven que se dedica al Playstation, ¿no? O a otro tipo de juegos y entre ellos hablan y hacen inclusive hasta sus propias redes sociales de juegos donde ellos pueden compartir juegos, pueden jugar en conjunto, pueden ver mundos virtuales, ¿no? Y pueden ver hasta comprar. Esto también ha generado toda una plataforma de mundos virtuales para juegos donde también hay mucho dinero. Si no, no habría no habría tanto y tanta inversión en tecnología para juegos. El punto ha llegado que en nuestra cultura, aparte de manejar el tema de los youtubers, ahora también existen los famosos e-sports donde existen competencias a nivel mundial donde los mejores youtubers del mundo representando a sus países se combaten entre ellos y obviamente hay premios de muchos miles en algunos casos hasta millones de dólares a los ganadores. ¿Se imaginan eso? ¿No? Entonces, no, el e-sport no es, ah, bueno, no, o sea, los e-sports ¿está bien? ya están siendo considerados como deportes, inclusive en las olimpiadas se está pensando la manera de ingresar porque estas son competencias entre seres humanos. Las olimpiadas, justamente, fueron creadas para eso, para evitar el tema de las guerras y hacer y ver cuál es el mejor país, ¿no? Demostrar cuál es el mejor país utilizando deporte. Entonces, los games también digitales están siendo considerados como deportes digitales que en algún momento van a ser introducidos si no es en el tema de las olimpiadas van a tener sus propias olimpiadas. Nuevamente, nos vemos ante nuevas cosas que a veces nos van a decir no, eso no puede ser posible. Sí, da dinero y permite que las personas se puedan comunicar de otra forma, ¿no? ¿Está bien? Ojo, una cosa es que personas se dediquen al juego profesionalmente y otras personas que dependan de los juegos. También hay un tema social y psicológico en el tema, ¿no? pero recuerden no podemos no lo vamos a evitar no existe hay una cultura de gamers muy fuerte en el mundo youtubers y gamers así que adaptémonos pensemos en que el mundo ya no es como antes ¿está bien? Ya no hay que ir a una tienda caminando ya no hay que ir a cualquier a un restaurante caminando ver o leer algo y mirar y compartir y ah quiero eso esperar al mozo que traiga la comida ya no está pasando eso ¿está bien? de un momento a otro en menos de tres meses ahora nuestro salir a comer no es salir a comer ahora nuestro nuestra cultura está usando plataformas digitales de delivery para poder acercarse y obtener alimento de forma virtual ¿está bien? y llega a tu casa con el delivery ¿está bien? entonces obviamente van a ver aquí hay comentarios interesantes en la red social que dice acerca de que lo virtual no es bueno al contrario lo virtual está haciendo que cambiemos evolucionemos y pensemos en nuevas formas de hacer cosas de modo virtual tiene sus pros y sus contras como les dije ¿no? pero hay que saber exactamente y estar al tanto de esos temas yo quiero mostrarles este gráfico para que veamos también cómo la industria ha cambiado en el mundo a través de los años ¿ya? estamos hablando nosotros acerca de que en los años ochentas cuando hablamos de las empresas de tecnología más reconocidas en el mundo no me dejarán mentir algunos de ustedes que ya pasan que ya pasamos los 40 años ¿no? cuando hablábamos de tecnología lo primero que venía a nuestra mente era IBM ah sí IBM HP ¿no? Sony Motorola ¿no? pero en esos en esos años este es el top 10 de las empresas ¿ya? más reconocidas en tecnología en los años 80 pero se dan cuenta que esas son industrias que fabricaban algo ¿ya? y te vendían algo IBM vendía hardware ¿está bien? en los noventas vemos que IBM seguía la punta aparecieron empresas chinas empresas japonesas aparecieron este Nintendo Fujitsu hubo un cambio de industria en cuanto a región pero en el año 2015 todo cambió miren cómo está pasando en la evolución a nivel de industria a nivel de industria a partir del año 2015 vemos una foto le vemos adelante ¿no? a la empresa Apple que no vende específicamente hardware ¿está bien? sino que se convierte o sea no es una empresa que fabrica cosas lo que hace Apple es manda a fabricar sus iPhones ¿no? o sus iPads ¿no? a empresas chinas pero ellos no se encargan de fabricar ellos lo que se encargan es de tener una arquitectura definen y mandan hacia el otro lado y te entregan a ti lo que yo quiero llegar es que el año 2015 estamos hablando de que las empresas ya no venden ya no fabrican cosas no tienen grandes empresas que fabrican algo lo que ahora venden las empresas son servicios servicios son intangibles en el mundo tenemos que darnos cuenta de que si hablamos de Facebook si hablamos de Google si hablamos de Oracle si hablamos hoy en día de Zoom Zoom no te vende algo físico ¿se dieron cuenta? Zoom te vende comunicación como en este momento esta charla esta conferencia digamos que tiene ya más de 215 participantes en Zoom y en el Facebook tenemos 56 personas en vivo por no decirles que se han conectado que ya pasan las 100 personas ¿está bien? esto no sería posible sin esta herramienta que nos ofrece este servicio de comunicación ¿está bien? entonces ¿qué significa? que el año 2020 nuevamente si hiciéramos una fotografía veríamos full empresa de servicios de tecnología dentro de ellas va a seguir Amazon vamos a ver ahí a Google vamos a ver a Facebook ¿no? vamos a ver a Zoom también Alibaba empresas chinas y empresas americanas ¿está bien? entonces acá hay un amante del JBC los que saben que es JBC sabrán que eso era tecnología en sus tiempos ¿no? miren ya hablé un poco acerca del tema de la nueva cultura digital ¿bien? ahora tenemos que hablar acerca de lo que son las plataformas digitales si hablábamos del tema de servicios ¿está bien? del tema de servicios ahora la pregunta sería ¿qué pasa con las plataformas digitales? ¿no? entonces ahí está tu carita de sorpresa la gente de sorpresa dice ¿qué cosa es eso? o si lo usé de repente lo estás usando sí ya estás usando tu plataforma digital ¿por qué lo estás usando? bueno la situación es que en la plataforma digital tú puedes plataforma que estás usando por ejemplo es Zoom Facebook Whatsapp ¿está bien? plataformas de compra plataformas de venta ahora ¿no? si te das cuenta dices vas a Facebook y en Facebook vas a ver que Reply que Saga que Totus dicen ingresa hasta a nuestra plataforma ¿está bien? esta palabrita plataforma no sé bueno antes no la escuchabas mucho hoy en día la vas a ver casi en todas tus redes sociales plataforma de ventas plataforma de alimentos plataforma de medicinas plataforma de comunicación de hacer comercio electrónico no hablamos de una página de comercio electrónico hablamos de plataforma una plataforma en concepto ¿qué significa? una plataforma en concepto significa un sitio donde podemos intercambiar información y donde hay múltiples tipos de productores y consumidores de servicios ¿bien? entonces veamos acá ¿qué es lo que hoy en día tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de evolución? hablamos de la famosa industria 4.0 cuando hablamos de industria 4.0 estamos hablando de la famosa transformación digital ¿está bien? cuando escuchan mucho transformación digital ¿no? es lo mismo ¿está bien? es lo mismo pero antes se hablaba mucho de mucho cuidado va a venir el famoso inteligencia artificial se habla de internet de las cosas se habla de cloud computing ¿no? los famosos robots hoy ya no estamos hablando de lo que se viene estamos hablando de cómo usar estas nuevas tecnologías en el Perú lo primero que está tomando mucha fuerza es el tema de cloud computing big data y realidad aumentada ¿está bien? se están haciendo sistemas de integración un ejemplo de industria 4.0 es los famosos sistemas de telemedicina hoy en día el ministerio de salud está solicitando de que los hospitales dentro de poco implanten o en los centros de salud implanten para la atención a sus clientes sistemas de telemedicina entonces la pregunta es o sea yo quiero una entrevista con un doctor no vas a tener que ir al hospital a la clínica tienes que inscribirte tienes que tener un acceso sacar una cita y con la cita el doctor de otro lado como en Zoom te va a escuchar y va a sacar cuál es la conclusión de cuando es lo que te escucha ¿está bien? entonces realidad aumentada big data ¿está bien? estos son los cursos que vas a escuchar hoy en día muy 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 constantemente que forma parte de la industria 4.0 y hay que estar al tanto de esta industria ¿está bien? entonces recuerden acá hay una acá hay un comentario acerca de de la de la de Agustín ¿está bien? de Paz que dice la la educación presencial no es igual claro la presencial no es igual que la virtual estamos de acuerdo en eso ¿está bien? lo que nos toca vivir hoy en día es que tenemos que cambiar a adaptarnos al sistema virtual y hacer que el sistema virtual mejore ¿está bien? porque acuérdense es como haber puesto una rueda y si no esta rueda no permite que me autocorra a 100 kilómetros no va a pasar pues no va a pasar pero está la rueda ¿está bien? entonces si está la rueda lo que tenemos que hacer es perfeccionarla y eso es lo que tenemos que hacer en educación virtual tenemos herramientas tenemos gente capacitada tenemos metodología que debe ir cambiando muy rápido para adaptarse a las nuevas necesidades de esta nueva cultura digital ¿está bien? si hablamos de plataformas digitales a ver cuando ustedes compraron un celular nuevo ¿está bien? algunos de ustedes seguramente a ver díganme por favor vamos a ver si la gente está la gente está al tanto del tema ¿está bien? ¿qué opinan ustedes acerca de esta plataforma? cuando ustedes compran un celular vienen juegos ¿no? o la clásica ¿no? se descargan los jueguitos clásicos como el famoso Candy Crush ¿no? o juegos X ¿no? de aventuras y cosas así ¿no? entonces ya las empresas de juegos tienen una un convenio con las empresas de dispositivos móviles y ¿sabes qué? va a haber un va a haber un tema económico entre empresas de tal modo que si yo aparezco como un juego por defecto en tal celular va a haber un tema económico porque tiene que haber dinero de por medio ¿está bien? hablemos bueno podemos hablar de muchas plataformas pero si nos centramos en esta hablaríamos de plataformas digitales por ejemplo para juegos que es la que está más al alcance de nosotros ¿está bien? acá la gente está diciendo Free Fire Class Royal COD el Lords Mobile ahí está la gente que sabe el Call of Duty Minecraft ¿no? este Minecraft ¿no? entonces ya muy bien estamos evolucionando entonces ¿qué pasa? ¿cómo funcionan los juegos? ¿cómo hacen dinero las empresas que trabajan con juegos? ¿no? esa sería la la pregunta ¿no? porque no todo es gratis en este mundo ¿no? ¿está bien? entonces vamos a ver ¿ya? ah Legendary ¿no? este vamos a ver acá miren por ejemplo una plataforma digital acá están las empresas más reconocidas chinas que generan juegos son empresas que crean juegos y estas empresas la que yo me acuerdo mucho es la Game Love que tiene varios jueguitos a su nombre ¿está bien? pero ellos ganan dinero haciendo estos juegos ¿está bien? o sea ¿dónde está el Fortnite? claro el Fortnite es un clásico ¿no? es para web o el famoso este este liga de leyendas ¿no? o herramientas x ¿no? entonces veamos por ejemplo en el tema de los juegos por no decir otro tipo de aplicaciones que pueden usar al día a día como Uber o Rappi aplicaciones ¿no? ¿dónde está el tema de la plataforma digital? la plataforma digital es un software ¿está bien? es un software que depende mucho de un usuario final que es el que va a descargar algo en su celular ya sea iOS o ya sea Android que es una plataforma más conocida en el mercado ¿está bien? y que obviamente permiten en el caso de los juegos instalar en tu celular y algunos son gratuitos y algunos dicen paga un dólar al mes o dos dólares al mes ah no es nada por usar un juego bastante avanzado en tu celular que lo soporte obviamente tiene que tener un celular bien avanzado para ese tema ¿no? entonces ¿quién está entre la empresa que tiene el juego que te ofrece una experiencia de juego muy interesante y el usuario final que está sentado jugando todo el día horas de horas este juego y que gana puntos compra monedas compra no sé X cosas las compra y las vende en línea todo es digital ¿está bien? entonces ¿quién hace dinero con todo esto? el primero que hace dinero con todo esto es la plataforma que se encarga de darte acceso a esos juegos la ventanilla la vitrina la vitrina es Google Play o App Store ¿está bien? Google Play y App Store es lo que está instalado en tu computadora ¿está bien? de tal modo que cuando tú entras ahí y buscas juegos vas a encontrar mil juegos y descargas ellos tienen el juego en su plataforma para descargar tú eres el desarrollador del juego tú gastarías demasiado dinero en poner tu página web para que la gente descargue de tu página un juego y si ese juego tiene virus la gente desconfía de ti ¿no? lo que hace Google Play y App Store es que dice ¿tú eres desarrollador de juego? sí dame tu código yo lo reviso lo pongo en mi en mi plataforma y todos los que utilicen Google Play o App Store van a poder agregar a este juego y les voy a dar acceso gratuito me tienes que pagar a mí una parte ¿está bien? ese es el negocio el negocio de ellos es el siguiente miren esto que pasó el año 2017 tenemos un dato acá ¿está bien? ah recuerden los que no cobran ¿ya? si no te están cobrando te están metiendo publicidad y esa publicidad se la están cobrando a alguien ¿está bien? o sea igual sigue habiendo dinero de por medio nadie hace las cosas gratis ¿no? porque a veces en YouTube es gratis sí pero cada cierto te ponen publicidad ¿no es cierto? al menos 5 segundos de publicidad te metieron algo a la cabeza y luego te lo repiten varias veces hasta que tú terminas comprando este tema psicológicamente hablando es válido ¿está bien? entonces vamos a al final veo que hay muchas preguntas al final Julio Vázquez va a ver las mejores preguntas y vamos a tener un tiempo para resolver estas preguntas ¿ya? ok sigo avanzando ¿ya? esto es una plataforma clásica que todos estamos usando hoy en día con más frecuencia es Netflix ¿no es cierto? Netflix ¿qué cosa es? es una plataforma de videoestrucción ¿está bien? o sea tú no te bajas el video el video lo ves en línea ¿está bien? por una suscripción mensual esa por ejemplo es una plataforma que está evolucionando nosotros que somos ingenieros de sistemas sabemos exactamente cómo funciona esta infraestructura que utiliza nube utiliza otras cosas más Spotify también es otra plataforma de audio streaming ¿está bien? o sea estás pagado yo me acuerdo que en mis viejos tiempos cuando yo era joven algunos por ahí me dirán ah sí ¿se acuerdan ustedes que para escuchar música había que poner la radio y esperar a que en cierto momento tú tenías tu cassette los que saben lo que es un cassette pones tu cassette y grababas eso era tu Spotify grababas tu cassette y tu cassette tenías tus 90 minutos de música que tú querías reproducirlo cuando quisieras ¿está bien? algunos ya saben de qué se trata ese famoso cassette ¿no? hoy en día Spotify ya rompió con todo eso ¿está bien? Spotify se paga una suscripción el famoso Walkman claro ¿no? se acuerdan del Walkman ¿no? claro no después del Walkman siguió el Discman ¿no? el disco el CD para reproducir ¿no? ¿bien? o sea música en vivo el disco el long play el cassette música digital porque había un tema digital ahí ¿no? luego el Discman luego apareció el famoso el de el de Apple ¿no? reproductores de música reproductores USB ahora tienes inalámbrico tienes en línea servicio por el cual tú pagas mensualmente una suscripción ¿está bien? a ver ¿qué dice por acá la gente? claro es MP3 el USB el iPod ¿no? claro esa cultura ya pasó en menos de en menos de este en menos de 20 años por si acaso ahora ya que hemos estado hablando de estos temas voy a pasarles a ustedes un video muy interesante y por favor quiero que lo tomen con mucho 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 cuidado ¿está bien? escuchen esto que les voy a compartir en este momento por favor domingos de reflexión habitantes algo está cambiando Spotify está fundiendo a las discográficas Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine Booking tiene en jaque a las agencias de turismo Google y no utilizó a las páginas amarillas Airbnb está temorizando a los dueños de los hoteles WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular las redes sociales a los medios de comunicación Uber a los taxistas OLX está acabando con los avisos clasificados los smartphones condenaron a las casas de fotografía Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos Tesla pone en duda el futuro de las automotrices el email complicó a los correos postales Waze acabó con los GPS Original y NewBank amenazan al sistema bancario tradicional la nube hace cada vez más inútiles a los pendrives YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión Facebook está matando los portales de contenido Tinder y similares quita mercado a las discotecas Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias ¿cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? te sugiero que te arrepientes diariamente para continuar en este juego llamado vida siempre yendo para adelante no porque detrás venga gente sino porque ya hay mucha gente de la gente de nosotros que nos lleva ventaja ¿qué opinan amigos? ¿qué tal? interesante ¿no? eso es pues la nueva realidad ¿no? y ahora cerremos la parte de la presentación del día de hoy ¿está bien? la presentación de hoy día ya el tiempo nos vaya a ganar es el tema de las famosas aplicaciones móviles ¿está bien? esto es también algo que en su momento tomó mucha presencia ¿no es cierto? ¿les suena parecido? nuestro famoso amigo Pikachu ¿está bien? que en su momento alguien se le ocurrió hacer el famoso juego de Pokémon GO ¿no? y el tema de Pokémon GO es una unión ¿está bien? Pokémon GO es una unión de varias tecnologías una plataforma de juego que va a permitir y acá tenemos la arquitectura veamos ahí tenemos la parte de los clientes la parte de nube los servidores atrás que están trabajados en Java que es el mundo que yo manejo atrás hay un sistema de Big Data donde la data de los puntos la ubicación geográfica etcétera están relacionados en un sitio ¿no? hay un tema de seguridad obviamente ciberseguridad ¿no? y hay un tema de administración asíncrono ahí tiene abajo la página quora.com donde van a encontrar la plataforma esa de Pokémon GO ¿está bien? mucha gente quiere saber cómo funciona este tema ¿no? pero mayormente los usuarios los que no manejan tecnología no saben que quizás hay una nube que podría ser Amazon o herramientas de realidad aumentada o realidad virtual que ahora en algunos casos son gratuitas como por ejemplo Google Google tiene un servicio que se llama Arcor ¿está bien? Arcor apunten esa palabrita porque aquellos que digan ah qué interesante quiero hacer un software no sé si ustedes han notado que cuando hay elecciones dicen las elecciones a boca de urna y ponen ahí personas como si estuvieran ahí pero no están ahí parece que estuvieran y te mueven la cámara pero parece que estuvieran eso es realidad aumentada ¿está bien? ¿y cómo hacen eso? bueno toman la fotografía de la persona hacen que se vea en tres dimensiones pero la ponen en una ubicación con su sombra y todo que pareciera que estuviera ahí en esa realidad entonces ¿cómo se hace el software? ¿cuánto cuesta? mira tú puedes hacer el software gratuitamente porque Arcor está gratuito para ti Google dice bájate esa plataforma tienes que saber desarrollar Android que la universidad también tiene cursos para este tipo de soluciones para Android ¿está bien? y en esta solución Android Arcor es una herramienta que puede hacer esto miren crea un mundo virtual perdón un mundo virtual con realidad aumentada ¿está bien? ahí hay personas en esta fotografía ¿no? y bueno acá había para rato hablado es todo un curso de Arcor pero Arcor por ejemplo permite poner un ser animado creado previamente mediante un software de generación de imágenes en realidad aumentada y luego en tiempo real en plena grabación del video tú puedes poner a la persona o al ser animado ahí ¿está bien? entonces ¿cómo se hacen las famosas películas? con ese tipo de herramientas pero eso permitiría por ejemplo que el Museo de Educultura tenga un visor de realidad aumentada que diga mira bienvenido a Lima este lugar es así esta parte histórica es así etcétera etcétera el Museo de Educultura lo está haciendo por si acaso entonces una cosa diferente es realidad virtual VR y otra cosa es realidad aumentada ¿está bien? el augmented reality así que descarga desde sus celulares hay aplicaciones de realidad aumentada Augment por ejemplo es una muy buena aplicación Augment ¿está bien? que te permite en tiempo real poner la cámara y vas a ver cosas así seguro que usted seguramente ha experimentado ese tipo de cosas ¿no? ¿está bien? también esta es otra plataforma que ya forma parte de la cultura digital que es el famoso Uber que te permite a ti no estar buscando un taxi sino pedir el taxi que tú quieras a la hora que tú quieras en donde tú quieras ¿no? y llevarte donde tú quieras y hacer un mapeo y compartir el mapa con quien quieras ¿no? y tienes el costo tienes cuándo te va a costar ida y vuelta etcétera ¿no? multidestino y todo eso entonces esta plataforma tiene una nube ¿está bien? y una aplicación que tú tienes que usar ahora hablamos que Uber hasta Uber Bit está Taxi Bit etcétera etcétera ¿no? entonces la evolución está haciendo que ahora utilicemos más ese aparatito que está en tus manos ¿está bien? para no solamente llamar por teléfono ver videos ver tus redes sociales te va a permitir ahora ver en tiempo real por Zoom tu clase tu clase virtual comunicarte por WhatsApp hacer temas económicos con tu banco desde tu celular o sea cada vez tu celular se va a hacer más imprescindible ¿está bien? entonces las aplicaciones el desarrollo de las aplicaciones con altos niveles de seguridad van a ser imprescindibles hoy en día ¿está bien? entonces yo quería terminar por ejemplo en el caso mío de que hemos estado constantemente en la empresa atentos al tema de las famosas plataformas en el Perú hay muchas empresas que están creando plataformas en tiempo en tiempo récord ¿no? y a nosotros nos ha caído muy interesante el tema de SmartD que es una aplicación que no te hace no es no es un este no es una aplicación para que tú puedas usar ahí ¿no? el tema de este una moto sino que si tú tienes un negocio pequeño ¿está bien? no tienes para no tienes para contratar un software ¿está bien? no tienes un software para tu tú tienes una pollería o tienes una bodega y quieres hacer delivery porque no quieres exponerte en la calle bueno es una solución y es gratis ¿está bien? otro para farmacias donde está la famosa factura electrónica alerta de IGMI gestión de ventas almacenes también en móviles hoy en día no se trata de hacer solamente la aplicación móvil y la página web se trata de crear una plataforma donde todas las personas pueden de forma gratuita instalar la aplicación móvil y atrás de eso hay una lógica hay una nube donde está todo el tema de análisis y entrega de información para que el cliente o los clientes puedan ahí satisfacer sus necesidades ¿está bien? en eso es lo que la empresa que yo manejo somos expertos y hacemos este tipo de eventos y charlas de estas soluciones para negocio hay personas que pueden usar esta solución para crear más soluciones el objetivo es tener una plataforma activa para estas cosas ¿está bien? otra por ejemplo es que Waze es una plataforma activa para el tema de ubicaciones ¿está bien? algoritmos y aquí aquellas personas que le usan la matemática y la lógica son aquellas personas que definitivamente van a tener el tema de los algoritmos ¿está bien? o sea cuando empiezan una carrera ¿ya? cuando empiezan una carrera por lo general hay fórmulas matemáticas que hay que hacer para buscar los mejores caminos para llegar a eso bueno Waze es una empresa israelí que tiene un sistema unos algoritmos especializados para encontrar las mejores rutas entre puntos y eso está siendo usado por varias partes en el mundo está usando mapas geográficos y obviamente están haciendo cálculos para ver qué es lo que el mundo trabaja más rápido ¿no? por ejemplo también hoy en día tú no solamente puedes vender el software puedes vender también tu conocimiento si hiciste un pequeño un pequeño módulo que te hace algo específico y puede ser usado por muchos software tú puedes publicarlo en un sitio y que la gente compre ese pedacito de software ¿está bien? entonces el mundo en tecnología está muy abierto como para que todos podamos entender cómo se usa la tecnología y las plataformas digitales ¿está bien? por último yo sé que hay personas de todo tipo de internet no solamente gente de sistemas ¿no? gente de varios tipos de carrera gente de educación etcétera etcétera ¿no? y que dicen ok es necesario que sepamos programar es necesario decir a mi sobrino de 8 años de 5 años que aprenda a programar ¿está bien? pero ellos no les puedes sentar en una mesa y decir léete el libro tal y mira esta página y aprenda a programar no ellos los nuevos seres humanos ¿está bien? este fisiológica y anatómicamente están preparados para la tecnología ¿está bien? recuerda date cuenta tu sobrino de un año o de dos años para que esté quieto no le están dando un celular para que haga esto con su dedito y empiece a ver ve las imágenes y hace sí hasta puede hacer llamadas toma fotografías empieza a verlas ese tipo de seres humanos para ellos es natural la tecnología para ese tipo de seres humanos y bueno para aquellos que también tengan la curiosidad de hacerlo es esta página en esta página tú puedes aprender a programar sin necesidad de meterte una carrera de sistemas ¿está bien? es aprender de manera natural qué cosa es un programa y cómo hacer algoritmos después de esto ya tú te puedes especializar en carreras específicas ¿no? esta página fue creada por la gente de Google también hay otro que se llama este este eh 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 scratch ¿está bien? que también es una muy buena herramienta para aprender a programar ¿no? nosotros lo que hacemos es justamente enseñar a programar a niveles más amplios hacemos el tema de desarrollo de aplicaciones en nube o sea enseñamos a la gente cómo hacer plataformas en C-Yaba estamos enseñando a la gente a la gente de BCP hacer este a capacitarse en temas que están haciendo en proyectos grandes gente de SUNAT gente de la Universidad de Economía y Finanzas gente de empresa privada gente de empresa pública ¿está bien? tenemos competencias y ahora nosotros como C-Yaba ya debido a este tema debido a nuestra apertura en temas internacionales ya estamos teniendo alumnos de México de Nicaragua de Costa Rica de Colombia de varios países o sea de un momento a otro se llama Perú dejó de ser se llama Perú ahora se llama internacional ¿ven? o sea hay pros hay pros en todo este uso de la tecnología los que menos nos hemos detenido en este tema de pandemia hemos sido los de tecnología al contrario nuestra hora de trabajo ya no empieza a las 9 de la mañana empieza a las 8 te despiertas das dos pasos te sientas en la computadora y estás trabajando ya no gastaste en el bus ni en el taxi ni en transporte te levantas almuerzas regresas y ya está ya no gastaste en el almuerzo pero estás trabajando hasta las 6 no hasta las 10 11 de la noche en banca están así ¿está bien? entonces la cuestión es que tenemos que este ya nuestra cultura entendamos por favor que el mundo no es el mismo y que no tenemos que pensar que el mundo se cayó no sino el mundo se está se está transformando gracias a la tecnología en otro tipo de mundo ¿está bien? y tenemos que estar atentos a la tecnología ¿está bien? ahí les he pasado yo mi contacto personal mi correo es emaraví arroba se llama peru punto com en facebook está en el twitter emaraví y en linkedin como comunidad se llama ¿está bien? estaré atento a sus preguntas creo que hay una pequeña ronda de preguntas ahora para que puedan hacer las preguntas y nada espero que les haya gustado este pequeño tiempo de comunicación ahora los dejo a ustedes con Julio Vázquez para ver qué preguntas podemos tener para resolver algunas de ellas Julio muy bien excelente excelente presentación muchos tips para todos los participantes he visto mucha participación en el chat la mayoría de los chicos están con muchas inquietudes respecto a los aspectos tecnológicos y justamente por eso es que su interés les ha motivado a asistir a este webinar a esta conferencia definitivamente que los temas captan el interés de las personas y las personas voluntariamente asisten a estos eventos con la finalidad pues de aperturar la visión hacia el futuro tú has hablado de dos palabras muy buenas muy reflexivas en el aspecto de la cultura digital imagínate tú cuánto tiempo podría pasar para que las personas puedan asumir una nueva cultura digital o quedarse en el pasado y la otra palabra clave que has dicho es la adaptabilidad en qué medida nosotros como seres humanos estamos dispuestos a adaptarnos a nuevas tecnologías en qué medida nosotros como seres humanos estamos dispuestos a emprender nuevos caminos y no quedarnos con el camino ya recorrido en qué medida en qué medida un estudiante por ejemplo está dispuesto a seguir estudios virtuales y no quedarse en la espera de la presencialidad que de repente demore más en llegar es decir esta cultura digital va a llevar a reflexionar a toda nuestra sociedad en su conjunto porque definitivamente está cambiando la forma de hacer las cosas entonces esa perspectiva que nos has dado en tu ponencia me parece buenísima recalcarla y hay una pregunta en ese sentido y te la voy a transferir desde el desde el Facebook dice ¿qué pasaría escucha esta pregunta me parece muy muy oportuna me parece muy trascendental para la charla ¿qué va a pasar con aquellas personas que no logren adaptarse? ¿qué cree usted que va a suceder con ellos? una respuesta breve Edwin la palabra o la frase directa es que los gobiernos en el mundo tienen un área la presidencia del consejo tiene una Secretaría de Gobernación Digital y el Colegio de Ingenieros también tiene un área que se llama el área de alfabetización digital alfabetización digital hoy en día en el Perú lo que hace es ir a zonas de sierra o zonas de selva para que aquellas personas que no saben lo que es un celular lo que no saben lo que es un WhatsApp una comunicación sepan lo que es Internet eso se trata de alfabetización digital ahora lo que va a pasar es que alfabetización digital va a tener una carga más amplia o sea van a ver ya existen los proyectos de alfabetización digital pero van a agregarle al tema de alfabetización digital enseñarles a programar y a usar mejor la tecnología que existe en el mundo darle los dispositivos el Ministerio de Educación está haciendo labores muy fuertes para que en la educación desafortunadamente no podemos llegar a todas las partes del Perú es una falta de planificación en otros países sí la hay nuestro país es un tema muy sui generis para este caso pero no nos podemos sacar de brazos cruzados el punto es el mundo yo veía que el mundo va a empezar a cambiar se venía la tecnología 5G de pronto pasa este tema de la pandemia y todo empieza a cambiar las plataformas ya son una necesidad la virtualidad no es una opción hay personas que estoy viendo que están publicando acerca de la educación presencial y virtual es verdad nosotros como seres humanos somos sociables necesitamos socializar con las personas es verdad pero esta situación que ha pasado ha hecho que nos vamos a encerrar y no vamos a comunicarnos no estamos en una conferencia en este momento estamos virtualizando algo que antes no era virtual y nos estamos adaptando siempre vamos a tener una renuencia natural al cambio como les dije el ejemplo de la rueda o sea la rueda ya llegó la gente dice oye pero esta rueda es lenta no sé está bien pues pero hay que empezar a usarla la tecnología la tecnología ya nos da plataformas podemos crear nuestras propias plataformas de acuerdo a las necesidades de nuestra sociedad ¿cómo lo hacemos? carreras de sistemas carreras de ciencias la universidad de ciencias y humanidades está preparada para el tema de ciencias de la computación y el tema de humanidades esa combinación es muy importante hoy en día porque mucha gente es muy buena es muy muy académica pero socialmente no son muy buenas y hay mucha gente que socialmente tiene muy buena interconexión pero cuando hablamos de tecnología como que sufren con su celular la combinación por favor entiéndame este mensaje no estamos evolucionando muy rápido tenemos que adaptarnos más rápido la tecnología está haciendo mucho más rápido que nosotros la inteligencia artificial va a eliminar a la gente de derecho los abogados y los fiscales y los jueces van a empezar a cambiar van a tener menos trabajo porque la inteligencia artificial va a reemplazar mucho de su trabajo va a haber una renuencia no que la política va a haber temas siempre va a haber siempre va a haber problemas los hospitales miren un dato importante cuando se ha visto un presidente de la república del Perú hablar día a día acerca de datos con sistemas de información al día cada día ahí ha habido un tema de Big Data ahí ha habido un tema de Geoinformación ahí ha habido un tema de integración de sistemas de salud con MinSA con otros hospitales etcétera esas cosas tuvieron atrás a quien agente de tecnología esa es la labor nuestra tenemos que meternos más en tecnología y tenemos que ser mucho más sociables hay una barrera es cierto pero eso nos va a detener al principio de la ponencia les dije hay nuevas habilidades existe la inteligencia emocional el tema de liderazgo y eso también es lo que hoy en día las universidades como la Universidad de Ciencias y Humanidades también lo tienen en su currícula así que felicitemos este tema y otras universidades también y cuando veamos un colegio o una universidad que no lo está haciendo bueno pues reclamemos solicitemos eso porque es lo que la nueva humanidad lo está requiriendo Julio espero que esa respuesta haya satisfecho a todo lo que nos has preguntado ¿sí Julio? sí efectivamente agradecemos a Juan por la pregunta muchas gracias Edwin por tu respuesta acá tengo otra pregunta que también me parece me ha llamado la atención y me ha remontado un poco a mis épocas de estudio que no voy a decir cuántos años son porque se van a asustar la gente pero en mi época Edwin en que yo estudiaba esto uno conversaba con su compañero se decía oye pero todo el mundo está haciendo programas y cuando yo termine la carrera ya no va a haber nada que hacer decía uno de dentro de su conversatorio y justamente la pregunta que nos hace el amigo Walpa va en ese sentido él dice ¿qué pasa si si encontramos un montón de aplicaciones de todo tipo y ya no va a haber ya no va a haber qué hacer dice la pregunta ¿se dará esta situación de que no no habrá qué hacer con aplicaciones móviles ya no habrá ya no habrá temas por desarrollar? ¿tú qué opinas al respecto? Claro es verdad o sea si hablamos de una aplicación para un celular va a llegar un momento donde la sociedad va a tener oye tengo todo en mi celular puedo hacer todo ¿no? pero no hay o sea acuérdense las aplicaciones móviles son una parte de la nueva cultura digital pero otro concepto importante donde los que hacemos software nos estamos metiendo la municipal de San Isidro ya está metida en esto la Universidad San Marcos ya está generando el tema dentro de su currícula ha puesto el nuevo concepto dentro de la ingeniería que es el internet de las cosas el nuevo mundo ya no requiere cursos de base de datos desarrollo de páginas web no el nuevo mundo ahora requiere análisis de información big data internet de las cosas robótica machine learning las nuevas economías requieren de conceptos de cómo manejar la economía con ciberseguridad así que las aplicaciones nunca van a o sea por ejemplo ahorita tenemos un tema de Uber no pues a ver una pregunta ya que Uber apareció ¿fue la única o apareció también este Bit o Taxi Bit u otras aparecieron alternativas y cada alternativa genera una una nueva necesidad y un nuevo avance porque las tecnologías cuando se desarrolló cuando se creó Facebook era una forma y hoy en día ha evolucionado de tal modo que está trabajando muy ampliamente con la sociedad así que siempre va a haber demanda porque el ser humano en el momento que está cambiando ¿está bien? va a requerir va a tener nuevas necesidades lo que hay que tener en cuenta es que ojo y eso sí lo voy a hacer muy claro en todas las universidades hay mucha currícula hay mucha currícula y yo sigo insistiendo en el tema de que hay que romper barreras la currícula de los ochentas y los noventas tienen que ser modificadas urgentemente ya no pensar en cursos de base de datos ya no pensar en que los chicos van a llegar a la universidad para aprender matemática porque hoy en día los chicos ya deberían saber matemática ¿está bien? o sea hoy en día el conocimiento ya no está en el en el en el profesor que está al frente sino que el conocimiento está ahí en internet o sea hay que cambiar la estructura educativa hay que tener el nuevo reto de ser el facilitador de información y hay que tomar en cuenta de que los que estamos capacitando yo cuando tengo alumnos yo sé muy bien que lo que les estoy hablando lo pueden googlear y lo pueden encontrar en Facebook así que yo simplemente digo miren esto existe para esto googleenlo chequenlo la siguiente vez conversamos de este va a ver qué cosas han aprendido y generamos más conocimiento ya no se trata de lean el libro no ya no es así pero recuerden una buena guía es lo más importante y sobre todo la visión importante que es a dónde va la tecnología ya no páginas web sino ahora desarrollo de plataformas soluciones tecnológicas sobre nube utilizar internet de las cosas el mayor ancho de banda la tecnología 5G los multiprocesamientos etcétera etcétera así que ciencias y humanidades tiene un concepto interno de ciencias de la computación busquen también el tema del concepto de ciencias de la computación siempre va a haber demanda de tecnología siempre va a haber la cuestión es en la innovación Julio excelente muy bien excelente entonces nos quedamos con que será una fuente inagotable de desarrollo y de oportunidades voy terminando Edwin solo dos preguntas finales por favor hay muchas se van a quedar en mi tintero me van a disculpar por favor hay muchas preguntas muy interesantes por el tiempo nos vamos quedando con algunas nos has hablado de plataforma de desarrollo de aplicaciones para móviles nos puedes dar algunas de ellas nos puedes mencionar algunas plataformas para desarrollo de aplicaciones móviles y en ese campo ¿qué opinas de la plataforma MovinCuf? que nos pregunta Alex Iguamá ¿has escuchado de esa plataforma? ya yo les mencioné una herramienta una herramienta porque primero empecemos en aplicaciones móviles ¿no? o sea lo más conocido en el mercado peruano es Android o sea si yo tengo iPhone por ejemplo yo he contactado con un restaurante muy conocido en Lima que el dueño me dice oye quiero la aplicación para iPhone y digo pero tus clientes no todos tus clientes van a usar yo te apuesto que la mayoría de tus clientes van a usar Android así que siempre es Android y iPhone que trabaja sobre el sistema operativo iOS ahora antes estábamos dirigidos a programar para Android y para iOS pero también la página web se puede ver en el celular ahora existen múltiples plataformas múltiples soluciones para hacer aplicaciones móviles herramientas para hacerlo más rápido y existen librerías y existen bueno se le conoce como frameworks para hacer el software más rápido existe Flutter existe Ionic ¿no? que hace transparente el desarrollo de software para iOS o para Android la cuestión es en lo que nos estamos gastando en hacer páginas web en dar soluciones web en hacer Android y iOS nos estamos centrando en el otro concepto que se reunió muy pronto que es el tema de hacer aplicaciones para dispositivos inteligentes alguien se está tomando el tiempo porque hace poco una persona se comunicó conmigo y en el teléfono me sacó un poco de contexto y dije pero tienes razón todos ustedes han visto sus controles remotos en sus controles remotos han visto que tiene botoncito amarillo celeste ámbito los botoncitos entonces yo decía sí los he visto los he usado de vez en cuando pero se supone que la televisión digital debería permitir que esos controles me permitan a mí acceder a información un mundo muy amplio hay por ahí muy poco navegado pero nos estamos centrando solamente en aplicaciones para celulares y aplicaciones para páginas web pensemos más allá de eso rompamos el esquema pensemos en que en algún momento salgo a la calle me accidento mi dispositivo móvil recibió la señal de que algo me ha pasado mi dispositivo móvil se comunicó con el hospital el hospital se comunicó con la policía ubicación geográfica con el GPS me encontraron van a chequear mi historial médico con la clínica donde me atendí buscan mi DNI buscan a mis familiares todo se contacta en cuestión de segundos así tenemos que pensar es cierto la universidad nos da una base de cómo podría ser una forma ¿está bien? pero es importante tomar en cuenta de que el mundo no se va a mover así el mundo se mueve mucho más rápido la inteligencia artificial reconocimiento de imágenes la información en tiempo real van a haber muchísimas herramientas y yo creo que si fuera a hablar de una o muchas esto se convertirá en una charla de desarrollo de aplicaciones móviles ¿no? pero sí hay muchas yo sugiero que vayan a explorar en la página de Google hay muchas herramientas en Google para el desarrollo Android y Huawei también se ha puesto pilas con este tipo de herramientas Julio te dejo perfecto perfecto muy bien Edwin excelente te agradezco mucho nuevamente Edwin de alguna manera quisiera redondear tu ponencia has tocado un tema muy sensible en los últimos tiempos y de mucha aplicación en el futuro todos los que estamos metidos en ciencia y tecnología vemos con muy buenas perspectivas estas fuentes inagotables de aplicación esta oportunidad de aplicar tecnología con creatividad estos skills estas nuevas habilidades que nos has presentado buenísimas nos hablan del sentido crítico efectivamente es decir no aceptar las cosas por aceptar sino darle un sentido y evidentemente las habilidades de programación desde la niñez nos va a permitir tener un desarrollo más sostenido desde una temprana desde una temprana edad así que Edwin te felicito por tu ponencia te agradezco muchísimo igualmente agradecemos a todos los participantes y será hasta una nueva oportunidad Edwin muchas gracias por tu participación muchas gracias Julio gracias a la universidad y a todos los que estuvieron ahí presentes espero que les haya ayudado en algo y si hubieran preguntas que responder yo voy a entrar a la red social y voy a responder todo lo que pueda responder en tiempo real excelente excelente muy bien saludos que te vaya muy bien